Esto se llama Javier de los Llanos de Calibre 50 y es Calibre 50 en vivo del estudio. ¿Cómo estás Javier? Aquí todo al cien. Qué gusto escucharte, espero que estés bien. ¿Qué dice la raza allá en Culiacán? Tu gente pregunta cuándo volverás. ¿Te acuerdas de aquel potrillo español que bueno es pa'l baile salió un caballón? ¿Cómo extrañó el rancho y el olor a hierba dormir en el campo bajo las estrellas? Los días donde caminaba entre las veredas con mis armas largas penando la sierra, levantando polvo, cuidando mi tierra. Una banda que me dé la bienvenida, un abrazo que me cure las heridas. Tiempos malos ya pasaron, soy Javier y he regresado porque ahora, ahora va la mía. Tengo ganas y no las tengo por viejo, traigo ganas de chambear y no derecho. Que no se les haga extraño, se los juro este es mi año que si vuelvo, vuelvo por el mando. Se los dice Javiercito, Javier Torres de los Llanos. Javier Torres de los Llanos. ¡Uh! ¡Ey! ¡Biense mi amigo! Los días donde caminaba entre las veredas Con mis armas largas feinando la sierra Levantando polvo, cuidando mi tierra Una banda que me dé la bienvenida Un abrazo que me cure las heridas Los tiempos malos ya pasaron Soy Javier y he regresado porque ahora, ahora va la mía Tengo ganas y no las tengo por viejo Tengo ganas de chambear y no derecho Que no se les haga extraño Se los juro, este es mi año Que si vuelvo, vuelvo por el mando Se los dice Javiercito Javier Torres de los Llanos Tengo ganas de chambear y no las tengo por viejo ¡Ahí quedamos, compadre! ¡Adiós, Llanos!